Muy bien, muy bien, estaba yo mirando así, dijo yo, ¿quiénes son? ¿Son los Beatles o quiénes son? Muy bien, pues nos han puesto perfectamente en situación. Y ahora yo, señoras y señores, pido a ustedes que están en casa, pero sobre todo a nuestro público que está aquí, un fuerte aplauso para estos artistas que nos acompañan esta mañana, que han tenido una bonita iniciativa discográfica, musical, y que son los intérpretes de muchas de esas que son canciones de nuestra vida para muchos de nosotros. Un aplauso para Karina, para Tony Ronald, para Miki, para Janet, para Lorenzo Santamaría. Ellos han grabado un álbum y van a cantarnos algunas de estas canciones que interpretan juntos en una iniciativa musical que ha sido, creo, tuya, Tony Ronald. Sí, más o menos, sí. Oye, ¿estáis de verdad? Bueno, ¿estáis no? Estamos, ¿eh? ¿A que estamos? Que podíamos haber estado en aquel programa que tenía yo en Málaga, que no sé si alguno de vosotros se acuerda, que el español pop, ¿eh? Podíamos estar, ¿a que sí que estamos como si no hubiera pasado nada? Estamos potentes, tú dirías, Miki. Y sobre todo... Sí, para Miami. Sí, para Miami, bueno, ya sabes, después de aquí... Bueno, Tony, ¿cómo se te ocurrió llamar a Lorenzo Santamaría, Janet, porque supongo que fuiste tú el que lo decidiste o alguien más? No, exactamente, no, exactamente. Pero sí, yo me he encargado, digamos, del trabajo discográfico, ¿no? Pero fue la idea de otra persona que tuvo la idea de juntarnos hace aproximadamente un año. Empezamos así muy tímidamente a actuar en teatros, con una especie de comedia musical. Pues el éxito fue tanto y además nosotros empezamos a conocernos a fondo, a querernos, a querernos y amarnos, como dice Karina. Y desde luego con la fiel idea de seguir adelante con esta historia para muchos años por nosotros. Muy bien, Tony Ronald, este holandés, para nosotros español, ¿no? Con carnet español. ¿Con nacionalidad española? Por supuesto. Con nacionalidad española. Yo tenía un poquito aquí la historia tuya, Tony Ronald, de que tú naciste en Holanda y luego te compraste una guitarra y te embarcaste como marinero. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito esto, ¿no? Bueno, yo no sé si es bonito, lo que pasa que yo soy de una familia muy humilde y yo quería ir a otro país. Entonces, la forma más barata de conocer países y de paso ganarte la vida, en Holanda era como marinero. Y en el barco, en los viajes, desde luego, practicando la guitarra y a cantar. Con la idea de buscar un país y encontré el país, por supuesto. España. Tony Ronald, Karina, bueno, Karina, lo sabemos todo de Karina. Karina empezó como casi niña prodigio, ¿no? Casi. Con 14 años, ¿no? Sí, muy jovencita, además aquí en la casa, en televisión y... Eres Calenifi. Eres Calenifi, madre mía, qué tiempo. Se ha pasado toda una vida. Pero muy bien, aquí estamos, pues, con el pelo corto, mira qué corto he hecho. Así con un cambio de look. Qué heredosa. Con un cambio de look. No, que estás muy bien. No, pero estoy bien, dicen que estoy mejor. Está como chica del Preu. Sí, eso, como chica del Preu. Está como chica del Preu. Vamos a poner un poco imágenes, algunas imágenes de ellos, por ejemplo de Karina, ¿eh? Tenemos ahí alguna imagen de Karina. En blanco y negro, seguro. Seguro, seguro que se ve. ¡Felicidad, aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá! Con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad. Todos a coro, cantando con fuerza, para papá. Vamos a ir. También tenemos imágenes de Miki. Y bueno, no sé si con los tonis. Son los tonis. Miki con los tonis. ¡Qué fuerte, de verdad! ¡Papá! ¡Uy, uy! ¡Esto que es Miki! ¡Papá! 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 Y a cámara que un día me gustaría recuperarte aquí en este programa, recuperarte tu imagen para el público! Bueno, enseguida haremos una pausa, luego vamos a ver, a ver si nos da tiempo de ver lo de Jané, no te vas a librar. Jané, nacida en Londres, criada en Los Ángeles, llegaste a Barcelona muy jovencita, a los 14 años, muy pronto ya se convirtió en la solista de aquel grupo. A mí ya tengo unos recuerdos de picnic maravillosos, de cállate niña y todo esto. Cállate niña, sí. Estás por ahí, ¿eh? Sí. No te vamos a callar, estás por ahí, vamos a verlo, un segundo, vamos a verlo. ¡Uy, uy, por favor! ¡Ay, mira! Tú sabes que mamá debía morir, ya desde el cielo te cuidará. Cállate niña, no llores más, nunca sabrás cuánto sufrió, ahora ya duerme sin fin, es mejor. 16 años tenía Jané y dice Miki, parece que tenías menos, es verdad. Bueno, Lorenzo Santamaría, no te libras, lo que pasa es que vamos a hacer una pausa para las noticias, ¿eh? Pero no te libras, ¿eh? No, no te libras. Después veremos a Lorenzo Santamaría. Una pausa y seguimos en este especial Año 60 en Pasa la Vida. Hasta ahora. Tenemos que reencontrarnos con el mejor vehículo que nos deja el tiempo para recordar las cosas tamizadas de todo lo malo y quedarnos con lo bueno, con la música. Por eso este Mágico 60, este disco del cual vamos a escuchar uno de sus cortes, uno de sus mellets, por estos artistas que antes hemos hablado con ellos, pues es un disco que está teniendo un gran éxito y esta iniciativa también. Bienvenidos sean ellos hoy aquí en el Acuerdo Mágico 60 en Pasa la Vida, cuando queráis. Gracias. 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 Más de esa vez, todo lo das mientras el corazón sufre más, por ese amor, por ese amor. Más de esa vez, todo lo das mientras el corazón sufre más, por ese amor, por ese amor. Nunca sabrás cuánto sufrió, ahora ya duermes sin fin, es mejor que sea así, no llores, no llores más. Más de esa vez, tú la puedes consolar. Más de esa vez, tú la debes consolar. Más de esa vez, tú la puedes 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 consolar. Pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad Aquí está, tiene ya tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí, sí también para mí Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas Estar entre tu pelo y en tu forma de mirar Son las flechas que se claman una vez y una vez más Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas ¡A ver! Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, si os voy a volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta, estará así toda la vida Y esperaré Al entrar, hallarás una foto de ti La guardé en recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí Y me debo conformar Con tan solo soñar, soñar Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si os voy a volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta, estará así toda la vida Y esperaré a que vuelva Dejaré la llave en mi puerta Esperaré en mi puerta Esperaré en mi puerta Estará así toda la vida Dejaré la llave en mi puerta Vamos a ver si doy un millón de pesetas Os quedáis conmigo a ver si doy un millón de pesetas Ayudadme Hola, buenos días Buenos días Buenos días A ver, alguien que marcó el 90511-5121 Muy buenos días Buenos días Sí, aquí ahora Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo se llama usted, por favor? Charo Charo de... Oviedo Charo de Oviedo ¿Sabe usted que estamos buscando la llave De paz a la vida? Que hemos resucitado aquel concurso Que empezó en el programa Mi Manera Y luego en esta es su casa Que se trataba de esconder en el estudio Puede estar en cualquier sitio del estudio En cualquiera Y si usted dice desde casa ¿Dónde está? Se puede llevar el millón de pesetas Ayer dimos 9.300.000 pesetas en paz a la vida Y este es un pequeño detalle Como ya no teníamos tiempo Para 7, 6 días de programa O 7 que quedan Pues vamos a resucitar esto Como forma de que usted se lleve el millón Charo, ¿dónde lo busco? No sé, ¿no me puedes dar una pista? No ¿Ni una? A ver ¿Para dónde me voy? Para atrás Para atrás Yo no la tengo, ¿eh? Sigo, me paro A ver, Tony Ronald ¿Podría tener la llave de paz a la vida Tony Ronald, dice usted? Bueno, pues le gusta mucho a mi marido desde siempre Pues a lo mejor tengo suerte ¿Puedo, eh, qué tengo que hacer? Mirar, ¿no? Sí En la guitarra no está ¿Te importa quitarte la guitarra? Tony A ver, ¿puedo tocar los bolsillos? Un micrófono Aquí no hay nada Aquí tampoco Nada, o sea, ninguna llave Nada Lo siento mucho Gracias, Tony Lo siento, Charo Sigue insistiendo Sigue insistiendo, por favor Charo, sigue insistiendo Muchas gracias por llamar, ¿eh? A vosotros Gracias Hacemos una pausa Y enseguida seguimos con el desfile de modelos Con más canciones de los Mágicos 60 Hasta ahora Hasta ahora Bueno, está divertido, ¿no?, este especial Que estamos dedicando a los años 60 Esos Mágicos 60 Como dice el álbum De Miki, de Karina, de Tony Ronald De Janet y de Lorenzo Santa María Estábamos recordando aquellos tiempos Y nos habíamos quedado en Lorenzo Santa María Y hemos dicho que Lorenzo Santa María también Tiene nuestro recuerdo aquí En la biblioteca de Radio Televisión Española Bueno, Lorenzo ¿Tú eres mallorquín? Sí Eres mallorquín, concretamente de Santa María Hola, buenas Mallorca Lorenzo Rosselló Lorenzo Rosselló Borrach Borrach ¿Y por qué te pusiste Santa María? Por tu sitio donde naciste Porque nací allí Y era moda ponerse un nombre que no fuera el tuyo Y entonces Está muy bien No, yo creo que es más bonito Lorenzo Santa María, ¿no? Que el verdadero nombre tuyo Sin desmerecerlo Puede ser, no, pero también es costumbre La gente ya ha quedado algo de mucho Tú empezaste, Lorenzo, con un grupo que se llamaba Z66 Z66 Y luego en solitario Con canciones, algunas de amor maravillosas Que a mí me gustaban mucho Como por ese amor Vamos a ver lo que tenemos ahí Vamos a ver qué tenemos ahí grabado A ver el recuerdo de Lorenzo Madre mía I've been hurt, 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 hurt Yes, I've been hurt I've been hurt Like I've never been hurt before Cause you're a shit, 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 I'm making Cause you told me a lot of lies I've been hurt, I've a lot of lies ¡EWow! Lorenzo, es muy gracioso esto porque ni ellos mismos se acuerdan. Dicen, esto era conce... Yo que sé. porque has hecho tantas cosas y has cantado tantas veces todos vosotros, a mí tiene una carrera tan larga y tan intensa y lo que hay que hacer por supuesto a las pruebas me remito bueno, también nos habíamos quedado sin ver porque se la ha olvidado, se la ha olvidado se la ha pasado a mí que se me va a olvidar Tony Rona a ver Tony Rona dice que no hay imágenes mías y por eso te pido ayúdame esta noche contigo voy a salir rey de este mundo me quiero sentir de aquel rachazo de aquel rachazo de aquel rachazo ayúdame en comestad el puesto toma mi fe él va a ayudarme y que no me la amara en un helado él va a ayudarme en comestad el puesto toda mi fe él va a ayudarme y tiéndeme la mano de un hermano él va a ayudarme en comestad el puesto toda mi fe él va a ayudarme y tiéndeme la mano de un hermano bravo bueno tengo bueno sabéis que se han sumado a esta preciosa tertulia año 60 Maciel Salomé luego de los tres sudamericanos podía ser y Concha ¿quién puede ser Concha? alguien me ha dicho ¿quién? Doba 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 Josémi por favor Casto Darío Casto Darío Josémi es vice Casto Darío bueno y ahora y ahora recuperamos los 60 con ellos porque creo que van a cantar las nuevas canciones está Terelu esperando en el escenario ¿queréis iros por favor? muchas gracias 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 en cada canción hay sentimiento a tu momento de recordar déjame robarte un pensamiento un poco de tiempo para soñar bailemos juntemos nuestros cuerpos como antes dejemos que la nostalgia nos envuelva y con los ojos cerrados bailemos bailando bailando tú y yo nos conocimos bailando aquella noche fue inolvidable hagamos revivirla otra vez bailando bailando perdimos la noción del tiempo la misma melodía es como un sueño sigamos abrazados bailemos en la noche se va a ver la noche en la noche se va a ver si no y no no es el sueño Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha como toca y pasa esa triste canción, con su armónica de amor, para ti, para mí suena ya. Bajo la penumbra de un farol, se dormirán todas las cosas que quedaron para mí. Por decir, se dormirán, junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a las estaciones lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Que poco significan las palabras, uh, si cuando sople el viento se la lleva atrás de él. Y quedan solamente los recuerdos, uh, promesas que volaron y no pueden volver. Viven siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color. Porque todo llega a su fin, después de un día triste nace otro feliz. Buscando en el barrio los recuerdos, uh, uh, cualquier que por pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, uh, uh, mirar hacia adelante es vivir sin temor. Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar, uh, mirar hacia adelante es vivir sin temor. ¡Helpa, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! ¡Helpa, ayúdame, y tíotame la mano, rey un hermano! Gracias.